En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa canción cantó de amor de la vieja moneda Y en el taco de la noche parece bien Toda la tarde en el día se renace las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa canción cantó de amor de la vieja moneda Y en el taco de la noche parece bien Toda la pena de amor o la tristeza Ya le desamoran con la lengua y su amargura Pasa ingresable la noche el bonito café Cuando la tarde en el día se renace las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa canción cantó de amor de la vieja moneda Y en el taco de la noche parece bien ¡Gracias!